¿Qué es la factorización? Comenzamos con la pregunta de factorización. Antes que nada es bueno recordar los métodos de factorización vistos en clase. Estos son, diferencia de cuadrados, aspa simple y factor común. Cuando tenemos tres términos formando una expresión cuadrática, el método usado habitualmente va a ser el de aspa simple. Entonces procedemos a factorizar por este método. La expresión que tenemos es 6x al cuadrado, menos 10x y menos 44. El que desea puede factorizar 2 en primer lugar, para que la factorización sea más sencilla. Esto no es algo indispensable. Puede simplificar el proceso, pero no es del todo necesario. Podemos factorizar también directamente con 6x al cuadrado y con menos 44, buscando que el producto cruzado me dé el resultado menos 10. Para ello probablemente sea necesario hacer varias pruebas. 6x al cuadrado, en este caso, conviene escribirlo como el producto de 3x por 2x. Luego tenemos menos 44, esto va a ser escrito como un positivo por un negativo. Y 44 tiene varias formas de ser escrito, 22 por 2, 44 por 1, 11 por 4. En este caso, lo que nos conviene es escribirlo como 11 por 4. Ya podemos ir adelantando que habrá un producto 3x4, 12. Y habrá un producto 2x11, 22. Como buscamos un resultado negativo, le ponemos negativo al mayor de los valores. Entonces, menos 11 por 4 me da menos 44. Lo cual es lo que estábamos necesitando. Ahora tenemos que multiplicar en aspa a ver si el producto cruzado nos da el resultado menos 10x. Al multiplicar en aspa tenemos 2x por menos 11, menos 22x. Y 3x por 4 me da como resultado 12x. Al hacer la suma de estos dos, tenemos menos 10x. Y esto debería ser igual al término central. Es decir, esos deben ser iguales. En este caso se cumple, por lo tanto, la factorización es la correcta. Ahora bien, los términos que se obtienen se escriben en línea. Es decir, una primera horizontal nos da 3x menos 11, como uno de los factores. El otro factor sería 2x más 4. En consecuencia, como resultado de la factorización, escribimos 3x menos 11. Y el otro factor, 2x más 4. De esa manera hemos llegado al producto de dos factores. Ambos son lineales. En consecuencia, ambos son factores primos y la factorización ha concluido.